Amigos de Rapetón, esto se pone sexy, acaba de llegar Lenita Bares, bienvenido. ¿Cómo están mi amor? Mi gente de Rapetón, Lenita Bares, B, B, y siendo presente aquí a lo que es Every List Party de Climax XXX, del que soy parte, estoy bien orgulloso y bien contento de ser parte de este disco. Mira, tú como bien decías, ya eres de la casa, ¿qué fue lo más divertido de trabajar con Dalex? El día que conocí a Dalex fue el día que hicimos el remix de Pa' Mi Remix. Yo vengo, sí sé de su música, pero el día que lo conocí personalmente, y ahí tuvimos que crear 69 posiciones, si la dejo, pensar en si eso era realmente una línea que nos gustaba, que si cogemos como conejo. O sea, realmente cuando compartes la creación con el artista, creo que obviamente la química es diferente. Y todo lo que pasa, uno dice, ¿te acuerdas cuando te propuse esta línea y la otra, y estábamos debatiendo entre si sí o si no, y ver lo que ha sucedido a nivel internacional, ha sido una experiencia personal con Dalex. Aparte de ese boom que fue Pa' Mi Remix, ustedes decidieron jugarle a lo seguro, repitieron la fórmula y ahora Cuaderno está coming también, ¿estás en ese proyecto? Cuaderno es otro proyecto que nos encanta, que creemos que tiene mucho potencial también, obviamente con la participación de Nicky Young también, que es un sueño para muchos de nosotros, participar con un artista de ese calibre. Cuaderno yo creo que ya es un palo, ya todas las personas y todo el mundo ya se alborotó con el tema, el tema salió hasta antes de tiempo, tuvimos que alimentar las redes entonces con lo que ya había sucedido, pero ahora mismo lo que está en la cabeza de la gente y en el oído de la gente con Cuaderno es exquisito. Seguimos con Climax y queremos saber cuál es tu canción favorita de Dalex, que no hayas estado tú, a ver. Hola. Hola. Mira, Lenny, vamos a seguir disfrutando de esta fiesta, gracias por Rapetón, di redes sociales y los proyectos que vienen para tu año. Primero, saludos a Rapetón, gracias por el apoyo siempre y por estar pendiente a todo el género urbano. Vengo con Crack, Crack es mi disco, espero sacarlo para agosto, algo bien diferente, pero voy a hablar un poquito después de lo que va a ser Crack, quiénes son los featuring, cómo son las canciones, todos los adelantos de cada tema y quién es la casa productora que está detrás de todo. Así que muchas sorpresas más con Lenny Tavares para Rapetón por todo este año, vayan pendientes Lenny Tavares in the house. Gracias. 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 Gracias.